¡Hola chicos! Perdón si no he subido videos últimamente, estoy trabajando en el video de Invasion Raid 2 Y otro Entonces para que ya no, para que estoy algo inactivo en YouTube Pues les voy a poner todos los Zenitubbies, aquí está el 1 Aquí el último Eh, B2 Eh, perdón Eh, Zenitubbies 2 Zenitubbies 2D Zenitubbies Aniversario Edition Zenitubbies 3 Campaña Demo Que lo encontré por ahí, por si acaso Zenitubbies 3 Eh, completo, eh que está completo Y Zenitubbies Multiplayer Que literalmente me voy a descargar todos, obvio Para como, no sé, hacer gameplays de mientras No estoy activo Porque me castigaron, jijis Por no ser, eh, los deberes Ajás Bueno, eso sería todo Eh, sí Eso es todo Nomás les quería compartir esto Para que vean que estoy activo en algo Bueno, bye Un saludo